En esta oportunidad muy felices de poder estar acompañando a estas pequeñas, grandes bailarinas, grandes representantes que tenemos en nuestro San Rafael. La verdad que es un logro desde los talleres municipales poder llegar, a un certamen de esta categoría, porque estas niñas con todo el esfuerzo que le vienen poniendo, desde el taller municipal de danza Almafuerte, que funciona allí en la Villa 25 de Mayo, vienen poniéndole sobre todo corazón, mucha garra de la mano de su profesor Omar Leza, que en esta oportunidad en distintas categorías, tanto en infantiles, menores como en juveniles, han quedado seleccionadas, han ganado cada una en su categoría y han ganado de forma grupal. Así que muchos premios para San Rafael en este certamen que se realizó en Godoy Cruz, con participantes de toda la provincia. En total había 22 categorías en el certamen, de las cuales 10 de esas 22 categorías fueron ganadas por bailarines y grupos de danzas de San Rafael. A mí me encantó estar ahí porque pude ver todo tipo de malambos y me encantó y no importaba si ganaba o perdía porque fui a competir y me fui a divertir. Y a mí me encantaría ir a Córdoba, me encantaría. Sí, sí, vamos a aprender otros zapateos nuevos para presentarlo. Lo que hicimos nosotros para presentarlo y estar segura e ir zapateando el zapateo en lugares distintos para ya acostumbrarnos a hacerlo. Es un orgullo inmenso para nosotros el haber logrado esto. La verdad que era un proyecto que arrancamos hace no mucho tiempo. Juli que arrancó hace 8 meses y las otras chicas, aunque no lo crean, hace 5 meses aprendieron a zapatear. Entonces, bueno, cuando hace 2 meses nos planteamos el hecho de poder participar en el campeonato. La verdad que sabíamos que las nenas tenían la capacidad, que le iban a poner la garra que le pusieron. Pero esperábamos que este resultado nos llegara en 3 o 4 años y que nos llegara, la verdad, el primer año fue una alegría inmensa. Lágrimas por todos lados, de todos, de nosotros, de las familias. Y nada, sumamente contento.